Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo y vamos a dar comienzo con el siguiente capítulo de Breath of the Wild, que estábamos llegando aquí tantito ya Huesos de ba... ¿eh? Pues yo no he tocado nada No me acordaba que tan pronto aparecía aquí la... Ahí está, aquí nos hace una ligera presentación de la bestia divina Mola mucho, ¿eh? Los truenos y la tormenta de arena Este juego es una obra de arte Este juego es una obra de arte Es que da miedo, ¿eh? Da maldito miedo A ver, ¿qué? Si vas a buscar... Esta es la... Los huesos de la ballena que estaba buscando yo el otro día Vale, sí, nada Nada, eso nos habíamos quedado en que... Teníamos que ir a... Al oasis este raro Antes de llegar a la ciudadela de Argerudo ¿Qué es este de aquí? Otro día más Bazar Sheken Tengo una Bazar Sheken En la ciudad de Argerudo Así que solemos recibir muchos viajeros Vale, no, no, no tiene... ¿Qué bestia divina? Van a Boris Vale ¿Qué ciudadela? Estoy hablando por si acaso me da algo Pero me da que no Y si le reviento la movida esta Pues igual me dice algo O sea que... Paso Aquí está el amigo Terry Calorazo Me da gusto tener clientes como tú Me has motivado tanto que te harían un regalito muy chulo Una flecha ¡Ostras! Un guardián esos Que guay Hombre, puede venir bien Así de... En algún... En algún descuido que tengamos de nuestra vida ¿No? Eh... No tengo pasta así como para... O sea, tengo dinero, ¿eh? Para comprarme Pero no voy a gastar de momento Ay... Qué bien se está aquí en el agua Vale Aquí tenemos un objeto A ver A ver Súbete Ay, qué refrescante Vale Eh... Vamos a coger el objeto No llego Uno Un poquito más Por aquí adelante Y... Sinceramente no me acuerdo Lo que teníamos que hacer aquí Bueno, si tener... Ah, vale, sí Teníamos que conseguir el... 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 El traje este Para que nos dejen entrar en la ciudadela ¿Qué haces con fuego hecho ahí? ¿Quién ha hecho fuego ahí? ¿Quién ha hecho fuego en el desierto, tío? ¿Y ahora qué? ¡Joder! El diseño también de los... De los hornos me encanta de este juego Me encanta Vale, de este especialmente no Este justo no, no Pero de los demás me encanta Vale, este hay que traerle... El exil contra el calor Misiones secundarias y tal Vale No, quiero hacer misión principal Pero no sé... Mmm... ¿Dónde tengo que ir? Cuchara de madera Bueno Pues vale No sé dónde tengo que ir Espera Eso ha sido Que es cierto Vaya Qué costumbre es Vale, igual esta es la que nos tiene que decir lo de... ¿Por qué? No tenemos la costumbre Las armas luchas y todo eso Vale Por ser chico no os dejaré entrar en... En la ciudad de la guerruda Por lo tanto Vamos a... Mmm... Ay, cállate Porta a tu madre Lo que diga tu madre A ver ¿Qué toca ahora con esta gente? ¡Uh! Cuántas flechas Muchas flechas En la parte de la vista divina Vale Sí, aquí nada Aquí nos van a explicar todo Sé que me tengo que subir a la parte... A la parte de arriba de aquí Pero no sé si tengo que hacer algo antes Creo que no A ver, ¿eh? ¿Qué es esto? Oh, una daga Bueno, me voy a poner O la lanza Mira, la lanza queda guapa Voy a tirar esto porque la daga... Bueno, la daga... ¿Qué quitaba? No, la espada esa no Bueno, ya vale O una daga vamos a discutir A ver... No, yo quiero subir arriba Que creo que es donde tenemos que ir sí o sí Vamos A ver Para arriba Sube, sube Tenemos que conseguir Transformarnos en una mujer Igual todavía no hay que venir aquí No lo sé Ah, eso es lo de la ballena No, eso no es La ballena estaba más lejos Y la ciudadela está allí Es eso de ahí Hay un santuario Vale No sé dónde tengo que ir Solo permite la entrada a las mujeres Hemos hecho todo este viaje para nada Mi jefe está ahora mismo en la ciudadela Intentando averiguar cómo entrar Si a un adulto imagino que no está viendo muy bien la cosa Bueno, yo creo que vamos a ir directamente a la ciudadela Y a ver qué pasa Porque yo creo que... Ahora será lo que tendremos que hacer A ver Porque vamos, la misión principal nos manda hacia allí Bueno, pues después de atravesar Durante horas el desierto Hemos llegado al santuario de Sefrig No sé Los nombres, no sé Más que... Me parecen rusos Va, registramos y... Vale Benjo Hombre, una cara nueva ¿En qué puedo ayudarte? Estabas espiando ¿Quién yo? Jamás haría algo así Verás, soy un mercadero Aunque no te lo creas Soy líder de una caravana Este es igual al que nos ha dicho la chica de atrás O el chico de atrás No sé lo que era No me llamas a investigar Sí, claro Información Está bien Vale Llevo una semana con... Sí, este me suena a mí que era... Sí, con este había que hacer algo Eh... Ya estaba a punto de rendirme cuando ocurrió algo Me dijeron que había rumores sobre un hombre Un mercader que logró colarse en la ciudadela Contra todo pronóstico Al parecer ese individuo Campa sus anchas por la ciudadela Guerrudo Y el albazar Seken Eh... Vale Hay que el albazar otra vez Va, misión principal Está acantado Pues nada Pues otra vez allí Esto de venir a pie cada dos por tres Se tiene que acabar, eh No es mal que ya tenemos el santuario atrás Para teletransportarnos Y era este chico El que... Un hombre se infiltró Vale, sí Hay que explicarle a este lo que nos ha contado el otro Eh... Como dice que un hombre consiguió El albazar Seken Impresionante No se ha visto nada por aquí Solo he visto a una chica iliana Muy mona en el bazar Pero nadie más Recuerdo que llevaba ropas de guerrudo Me pregunto De dónde se habrá sacado Ah, de dónde se habrá sacado Vale, vale, vale Vale Es que no me acuerdo A ver, sé que en la parte de arriba Es que me parece que era ahí arriba Es donde ocurría todo eso Pero No sé Si hay que ir por aquí A ver Aquí está Ahí está Sí, señor Sí, señor Oh Qué chico tan mono Necesitas algo ¿Quieres información sobre el mercader? Eh, lo siento No sé nada que él Tu cara Como estés mirándome de esa manera Ahora es que me sonroje Qué guapa eres Qué adulador Sí hay ¿Qué te tengo que pagar? ¿Por qué me has hablado de las rupias? ¡600 rupias! Pero este pago de qué va Muy fuerte Pues nada, vamos a vender aquí algo Que tendremos para vender Pero Eh, cómprame algo Eh, pfff Que la vendemos Que No tenemos aquí Jotón, rubí ¿210 solo me dan? Qué triste Y luego tengo por aquí Hago dos gemas Y tengo Opalos Me hago vender las Las gemas estas Gemas luminosas De momento 210 Mira, pues Me ahorro el Tenerle que dar el rubí Que es mi juego de Pokémon favorito A ver Hala Ahora A quitarnos todo el dinero Y a dárselo a este señor De verdad Que Otra vez Encima Te tengo que volver a hablar ¿Eres un hombre? ¿Qué cosas dices? No, le tengo que seguir la corriente Ay, estos diálogos Ah, qué guapa eres Venga, mi odulador Vale, el transformista de Hyrule Los tiene que dar ahora A cambio de 600 pedazos rupias Ah, qué dolor Y ya está, ¿no? Sí Ahí está Sí, señor Sí, señor Ole Uy Esta es adorable Una chica monísima Vale Ahora ya me hago pasar por Por lo menos Este tiene el pelo teñido Tiene el pelo rojo Y tiene barba blanca Bueno, igual no está teñido Vale Misión de la infiltración Completada Bueno, completada En proceso, ¿no? Vale, ahora lo que vas a hacer Es ir al Entrar ya a la ciudad De la Gerudo Y a ver qué ocurre Vale, pues seguimos En el capítulo Es que me he ido un momento Y ahora os voy a comentar Un poco cómo va a ir El tema este Porque acabo de mirar Una cosilla Misión de infiltración Bueno, lo de siempre Supongo Aquí para comprar cosas No tengo dinero Me acaban de sablar 600 rupias por esto Vale, ahora lo que tenemos Que hacer es ir a hablar Con ¿Cómo se llamaba La chica esta? Joder, no me acuerdo Lo que se llama Bueno, ahora lo comento Ahora cuando terminemos De hablar con ella Acabamos el capítulo Y Explico una cosilla Rihu La matriarca Gerudo Son gitanas Sí, sí, viajera Vale Voy a comer unas tortillas aquí Te encontrarás En la presencia de Rihu La matriarca Gerudo Si tienes algún asunto Que tratar con nuestra líder Habla desde ahí No des ni un paso más Tranquilízate a Dine O a Dine O como se llame Creo que no estamos En una simple viajera Tú, dinos como te llamas Así que Pero no le des tu nombre Tonto el culo ¿Pretentes acceder Al interior de Navoris? Menudo disparate Solo los artefactos Los auténticos elegidos Como Urbosa Y poco con el Amiibo Pero no lo tengo Son capaces de controlar Esos artefactos Y por si no lo sabes Todos ellos cajeron Hace cien años Durante el Gran Cataclismo Un momento adivin Recuerdo haber oído Una historia parecida De boca de mi madre Hace cien años La princesa de Jarl Yo voy a decir Jarl toda mi vida Jarl Ha salido ahora Sumió en un profundo letargo A un espadachín Caído en combate Aunque suene difícil de creer Diría que el nombre De aquel espadachín También era Link Pero se dice Que el elegido Iliano Siempre lo han dido A la espada Maestra Pero no la tengo Y yo no veo Aquí por ningún lado Nada Estoy segura De que se conocían Como espada Estructora del mal Lo único que oí Es que la princesa Iliana La ocultó En medio de algún Bosque remoto Vale Además El artilígico Que lleva La cadena Parece sin duda Una herencia De la tribu Ishaika Jamás No encontrarás Tratado Vale Yo creo que De que se Iliana Entre los elegidos Entonces Nos has engañado Eres un Siok Si tal acusación Fuese cierta Sería Un grave delito Pero si verdaderamente Eres el elegido Es otra historia Jamás Trataríamos mal A un compañero Durbosa Y además Nosotras también Queremos aplacar A la ira De Navoris Tú también Lo has visto Para ver Está Fuera de control No sé qué Bueno aquí como que Me perdonan Que sea un tío Y me hago como Casi amigo Hasta no derrotarla No me van a hacer caso La pava esta Desconfía de mí Me está esperando Diciar esa sugerencia Vale Y ahora ¿Cómo aplacamos A Vanavoris? Se trata Del casco de trono Un tesoro sagrado De las Gerudo Que nos fue arrebatado Por unos ladrones Necesidad de preocuparse Un verdadero elegido Podrá recuperarlo Sin mucho esfuerzo Las guerras Podrán darte más información Sobre los bandidos Las guerreras Vale Vale Y aquí ahora Creo que ya está Diría que la mano Durbosa te guía Le hemos gustado Está claro Está claro Está lleno De mensajes subliminales Este juego Me acabo de dar cuenta Vale Es esta O será esta de aquí Que está aquí como Sí ¿Qué estás haciendo aquí? Este patio es exclusivo Para las guerreras Que velan por la matriarca Por culpa de esos ladrones Últimamente Estamos más alerta que nunca Esto no es lugar Para turistas Pero me han mandado aquí Para venir Y que me cuentes algo ¿Cómo? ¿Kadine ha dicho qué? Discúlpame Soy Naina Capitana de la Guardia de Ciudadela Vale Vale Cañón Kalex Eh Pero las guerreras Están agotadas Están tan agotadas Que ya nos plantean Pedir ayuda Pues que vagas No pueden mandar un cuervo Prestado atención Eh La chica Y Liana Eh Esa Que lo veo con ella Vale 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 Eh Nada Hablar con ella Supongo Todo el rato Y salir fuera Al cañón Este Kalex Y enfrentarnos Entre comillas Al Clan Jiga Vamos a dejar el capítulo Por aquí Eh Porque que vamos a hacer A partir de ahora Con la serie Me la voy a ir ya Dividiendo Porque Tengo en el horizonte Eh Mario Odyssey Mario Odyssey Es una serie Que la quiero traer Desde el primer día Y Con Zelda Como estamos yendo Con el Zelda Vamos un poco lento Porque He estado Casi En mes de septiembre Entero Sin subir absolutamente Nada de Zelda Entonces le tengo que dar caña Voy a meterle caña a tope A Zelda Tengo Pokémon Que lo voy a grabar También hoy tengo un poco más de tiempo Voy a grabar también las dos cosas Pero Últimamente voy a tener Voy a intentar Traer más contenido de Zelda Hasta acabar la serie Espero acabarla cuanto antes Porque yo creo que me quedan Es que claro Voy a intentar hacer un capítulo Por sección O sea Quiero decir Hemos llegado a Ahí va A hablar con Con la 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 Ahora vamos a ir a por el Clan Yiga Un capítulo entero Para entrar en Vanavoris Y un capítulo entero Para reventar Vanavoris Y el siguiente objetivo Que no sé Si será Donde los Goron O donde los Ornions Todavía nos queda Un poquillo Igual La mitad del juego O sea A ver como me lo monto Mario Odyssey sale A finales de octubre Yo creo que me va a dar tiempo de sobra Si dentro de un mes me da tiempo de sobra Pero Quiero tener el objetivo claro ya Así que nada Un abrazo muy fuerte Nos vemos en el siguiente Y ya perdonadme en esta última chapa Pero En lo que hay Nos vemos Chao